Vita Más Pecaña Con mis sentimientos nobles que me asesinan Me gustan de ser rebelde en mi condición Si te he llegado a la conclusión que una cosa fue tu amor Y otra cosa fue interés, vayaste otra vez, Leonor Con ti no moriré, vayaste En este juego de la vida se debió aprender a ganar y perder Y aquí te tocó ceder Con ti no moriré, vayaste Con ti no moriré, con ti no moriré, con cita linda Hay muchas mujeres que me pueden dar una vida chévere Con ti no moriré, vayaste Me quisiste por lo que yo tuve, no por lo que yo valía Pero ¿quién te va a llorar si hiciste el trago y las amigas? Ah, sufrí por ti no moriré Vayaste Ahora llora Epa Jorge Andrés Calero Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin de mi alegría Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta me aliento ya, me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Yo era feliz contigo, vida mía Oye, ¿por qué me tratas así? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó así, así Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Gracias.